Maritza Navarro es una madre de familia quien desde el pasado jueves 21 de julio estaba solicitándole a su EPS una UCI pediátrica para que su hijo de 7 meses de nacido pudiese acceder a los tratamientos que necesita, ya que posee múltiples patologías que requieren de atención médica. La odisea de esta mujer por salvar la vida de su hijo inició como la de muchos pacientes de la capital norte santandereana, quienes recurren a todos los medios posibles para poder ser atendidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. por lo que más facilita el resto de las ciudades, los los comicios de la playa son los de las que le dios son bien son los que el tercero de las luces se han utilizado la ruptura en las quê? De manera como es, lo que se acercó a la ruptura en las que se acercó a las gertuitas, y que se acercó a las uñas y pestañas a los que se acercan. Y como lo de las negocios es que los que han members de la majoridad se acercó aliously We're here to finish. We're on a page in the building, we're on our page. But we're on the theater and a page in the book. It's perfect for the people who have to come to the table, but they're not really mad at all, so it's at all the time that we can actually do things out there because of the same thing we know. Yeah, it's very interesting because of those things, and that's how they use them with the executive. Model, we're on an amazing day that we have to match Gracias por ver el video.